jajaja ah, que le hecho el menino no, no, no hay un bay ya, pero no hay un bay que va a ser ahhh ahhh ah, va a venir ahhh ahhhh la bienvenida ahhh a los huevos le hacía todo y a los cubavos a ver otro lado si, de una manera arrancamos normal mañana llegaremos a la a las aguasillas todas bueno, igualmente van a alargar para allá claro si me queda una ramada no me queda pato todos los días hasta acá de mañana no, ahora la levanto si, la levanto la levanto pues lo tengo no tengo no tengo pero podemos hacer la ventana la ventana la ventana la ventana la ventana la ventana ba disability el ảo la ventana un otro 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 dir م